Mirando el brillante, que era la primera vez que veía un brillante Esto no puede ser, decía ella Yo te digo que esto no puede ser Esto no tiene tu cuenta de volver Y yo me quedaba así, yo, sí, sí, esto es la familia Porque mira, tú eres mosita Y como tú eres mosita, él viene por algo Ahora, si a mí me lo hubiese regalado, que yo no tengo nada que perder Entonces yo lo tomo, pero tú no, tú no Si tú hubieras hecho regalos en cartera, lo hubieras devuelto Joder, tío, como me dicen ahora aquí, joder, tío, qué fuerte Pues mira, no sé, porque yo entonces diría lo que están diciendo todos Pues mira usted, es que yo no sabía nada, es que yo no sabía nada Se han quedado todos con los regalos Se están quedando todos con los regalos y no están devolviendo nada Pero ¿por qué no se consumaba, mi querida monja, aquella... ¿Por qué no se consumaba aquellas relaciones tan espectaculares y con gente atractiva? Oye, ¿tenéis por ahí un velo, algo? Te lo llaman de moja Pues mire usted, padre, padre Quintero Quintero Porque era muy tonto raro, era algo que... Era... No podía ser Ahora eres doña Inés, ahora mismo Porque mi madre me parió así Y no me arrepiento Quintero de mi arma Y porque en aquella época Era lo que habíamos mamado Y lo que habíamos vivido Y lo que flotaba en el aire Y entonces eso lo respirábamos Lo veíamos Lo escuchábamos Y era el cantar de todos los días La virginidad Hay que casarse Tener hijo De un ramo, decente Y hasta en las coplas Yo no me arrepiento Te lo digo de verdad A los 27 años Fui virgen a la iglesia Palalguero Digo ¿Cómo lo oyes? El interpretor Que se convirtió Una estrella en el cine En los 50 años Y marcó Una era en la televisión Sufrió Desde el 2009 Carmen Sevilla Trumpe como cantar Por dos décadas Participó En la Edith Suván Cuando La presencia De cualquier artista En la televisión En la televisión Fue invitada Ella fue presenta En 60 filmes Con la mayor artista De su tiempo De George Negletti A Luis Marino Ella fue Para grabar Under las orders De Nicolás Ray Y para ser Partner De Chariton Hayes El nombre de Carmen Sevilla El nombre de la televisión La figura De una afeguera Y matura Presenta Que se convirtió En su trabajo Carmen Sevilla Dio este día En Madrid At the age Of 92 Years old Carmen Sevilla Correa Would skyrocket In the 50s Etiquette In which She shot 24 films And became An undisputed Star Of spanish cinema Her self-confidence In front of The camera And her ability As a singer And her The sympathy Of the spectators And although She was always An artist Who bested her Interpretations On a turnips She knew She knew How to polish Her talent Over the time To become A more than Remarkable actress Although almost Always Typecast May her soul Rest in peace And thank you So much For what As a singer In the 50s And my In the 50s Off The In the 50s Gracias.